Hola a todos, en esta oportunidad queríamos invitarlos a nuestro torneo anual, torneo ya el número 6 de Atrasur, a la cual denominamos Encuentro Deportivo. Van a poder participar todas las categorías, kits, infantiles, juveniles, adultos y senior, pero cinto de color, GUPS, en este caso, las modalidades de lucha, forma y salto. El torneo se va a desarrollar como un torneo tradicional, donde pasan dos a competir tanto en forma como en lucha, pero lo particular es que, más allá del resultado, vuelven a pasar. En un torneo tradicional, el que gana sigue avanzando en su llave, el que pierde, en este caso, ya ahí quedó su experiencia deportiva, y en este caso, no, les garantizamos que todos van a pasar dos a tres veces con el fin de formarse, de ganar experiencia. En la única modalidad que hay eliminación es en la de salto, donde van a tener una pasada varias veces, dos o tres veces van a pasar todos, y después el foco va a ir subiendo hasta, digamos, una altura considerable, donde podamos cuidar la integridad de cada competidor. Y los que queden, digamos, con la técnica correcta, tocando el foco y cayendo en guardia, van a ser los ganadores. En fin, al final del evento, cuando todos hayan pasado por forma, por lucha y por salto, se los van a premiar a todos por igual, ya que en este torneo son todos campeones, son todos ganadores. Esto hace que el torneo sea amistoso, sea agradable, que tanto el competidor como el coach o como las familias estén bien relajados, porque más allá de toda experiencia, en fin, la medalla la van a tener igual. Bueno, y con respecto al torneo Atrasur, este encuentro deportivo, si hay algo que me gusta, y ahí se van a dar cuenta del detalle, es que tiene una inscripción muy económica, a diferencia tal vez de otros eventos, y quiero hacer hincapié en que, si bien es de iniciación, a veces nos enfocamos solamente en los niños pequeñitos, pero no, acá la diferencia va a ser que hay para adultos también, juveniles obviamente, y para seniors, o sea que puedes traer a tu alumno, pueden participar, y todos van a ser premiados, independientemente de la edad, todos se llevan un premio, y van a tener una experiencia competitiva, porque pasan diferentes rondas, sin importar la llave, y sin importar, como decía Raúl, si ganan o pierden, van a seguir avanzando. Así que es una linda oportunidad, anímense, vengan, están todas las escuelas invitadas, y nos pueden contactar por las redes sociales, siempre ponen Atrasur, o lo buscan a Raúl Alvarengo, o a mí, Roberto Barrientos. Bueno, para cerrar, quería comentarles que es un evento muy bien organizado, con dos horarios amplios, por lo cual, digamos, la familia y el chico se van temprano, porque es un evento muy tranquilo, donde a la mañana participan los juveniles, los grandes serían, y a la tarde participan los infantiles. Así que, bueno, los esperamos a todos, va a ser en la localidad de Longham, el 19 de octubre, y bueno, la información la van a tener en nuestras redes sociales, o cuando nos contacten a nosotros. Así que, bueno, les dejo un saludo, y nos estamos viendo muy pronto.